Lo último de la noticia con Magister Comunica. José Huitrago, cónsul general de España en Venezuela, informó este viernes que el gobierno de Pedro Sánchez no tiene planeado pedir visa a los venezolanos. Eso hay que dejarlo bastante claro. Nadie está planteando en absoluto pedir visa a los venezolanos. No es una crítica a otros países, pero no es la misma situación de naciones más cercanas a Venezuela donde esas corrientes anti-inmigración de venezolanos se ha producido. Así lo expresó Huitrago de Benito. El cónsul general reveló que existen comunidades autónomas en España que han desarrollado programas de repoblación de zonas vacías gracias a la llegada de jóvenes venezolanos. Además acotó que al menos 300.000 venezolanos residen en este momento en España. Por otra parte, Juan Guaidó el 10 de marzo vamos a exigir nuestros derechos. El diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, llamó a la sociedad a unirse y movilizarse el próximo martes hasta la sede del Palacio Federal Legislativo para defender la libertad de Venezuela. Así lo dijo, al margen de la sesión que el Parlamento Nacional celebró, vamos a exigir por nuestros derechos, por los derechos de los transportistas, de las enfermeras, los profesores y los estudiantes, porque hoy todas las luchas en Venezuela son una sola y es la libertad y la democracia de nuestro país. El parlamentario denunció que el gobierno lo que busca es que se normalice la falta de alimentos, las fallas de los servicios públicos y la pérdida del poder adquisitivo. Dijo que las exigencias y requerimientos de cada sector el 10 de marzo se unirán en una sola. Guaidó se refirió a los hechos de violencia del pasado sábado en Lara, donde denunció que un menor de 16 años resultó herido. Los diputados a la Asamblea Nacional que respaldan a la directiva de Guaidó repudiaron los actos de violencia, por lo que los representantes del Poder Legislativo reiteraron su llamado a movilizarse todo el mundo el próximo 10 de marzo. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, ayúdanos a difundir en tus redes sociales. Esto es Magister Comunica, seguimos informándote totalmente gratis. Todos a difundir. Gracias. 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 Gracias.